Buenos días, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Latitud. Yo soy Maripaz Oto Villalobos, la conductora y productora de este programa. Hoy nos vamos de vuelta a la Latitud 55 porque siempre se puede conocer más una latitud. Y ahora vamos a conocer la historia de Tomás Bolaño Chávez, que vive desde el 2005 en Glasgow, Escocia. Así que nos va a contar un poco de ese gran país. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Hola Tomás, un gusto tenerte por acá. Hola, ¿cómo estás Maripaz? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que para empezar a conocer un poquito de tu historia, hay que hablar del amor, de eso de que uno realmente pone todas las fichas en la mesa y dice, me voy a lanzar, voy a confiar. Y bueno, tu historia con Escocia empieza así, en Atenas. En Atenas, sí. Parece que la historia europea empezaba desde ahí. Así que contanos un poco ese proceso. Y bueno, cómo te lleva a Escocia y también ciertas turbulencias que tuviste en el camino de que no fuiste tan bien recibido en esa primera vez en Escocia. Pero bueno, eso cambia después de 15 años de estar allá. Ahora, la historia cambia, así que contanos. Sí, sí, como te digo, mira, yo soy Tomás Bolaños, yo ateniense, te sepa. Sí, no, yo ya van a ser, son 16 años, van a ser 17 años que tengo yo ya estar por acá. Y sí, no, la historia empezó ahí en el parque de Atenas, ahí fue donde conocí a Araquía, es mi esposa. La conocí, de hecho, la conocí por medio de mi hermana que trabajaba en una escuela bilingüe en Atenas. Y sí, ahí por medio de mi hermana, pues nos conocimos y empezamos a salir. Y sí, la relación, pues, se puso más seria y quisimos, sí, estar juntos. ¿Formalizar un poco? Formalizar un poquito, sí, 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 sí. Entonces, este, como te había mencionado la vez pasada, pues nos conocimos, ella estuvo tres meses en Costa Rica y ella me invita a venir a Escocia a conocer, yo no conocía, ni pasaporte tenía, yo nunca estaba muy contento yo en Costa Rica. Y sí, entonces, fue cuando me invita a, pues, a venir a Escocia la primera vez, y ahí, este, la primera vez, pues, yo me fui a, ¿qué fue lo que te contaba? Me fui a la embajada británica, yo no sabía cómo era el proceso este, lo único que sabía era que había que tener visa para ir a Estados Unidos. Y me voy para la embajada británica y me dice, la embajadora, y me dice, no, no, este, Costa Rica no hay ningún problema, este, tiene el pasaporte y ahí entra. Vaya tranquilo usted, nada le va a pasar. Pura vida, le digo, está bien. Seguimos con los brazos abiertos. Sí, sí, lindísimo, está lindísimo. Entonces, este, no, llego yo al aeropuerto, a Edimburgo, y ahí me, 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 me dijeron, no, venga un poquecito ahí, me empezaron a preguntar un montón de cosas, y, y sí, no, no, al final, este, después de, yo llegué a las, la primera vez llegué a las 11 de la mañana de acá, y hasta las 6 de la tarde llegaron y me dijeron que no, que no podía entrar, que tenía que, que tenía que, que, que me iban a volver, y ahí fue donde, donde empezó todo el drama este, ¿verdad? De que, eh, dos, dos días, dos noches, de hecho, me acuerdo si dos noches pasé yo en ese hotel Cinco Estrellas, mira qué lindo. Un centro, un centro de atención, y, sí, 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 y ahí, y ahí en adelante fue cuando, ya ahí, no, la que, la que, la que, mi esposa, llegué y me dice, me fui a ver, y me dice, oh, no, este, yo, yo me voy para Costa Rica, y. Claro. Y, sí. Bueno, pero los datos de la vida también dieron de que, bueno, empezaron una familia, y eso cambió también las prioridades, cambió los planes que tenían, y, bueno, la, la vida te lleva de vuelta a Escocia, ahora ya como, como esposo. Sí. Y, como una familia, eh, como es esa vuelta a Escocia, que, como te preside también el país, ya otra perspectiva, eh, otro aire, eh, ya por fin conocerlo, y compartir, y, y conocer la familia también que, que te ha dado la bienvenida desde, desde el inicio, así que. Sí. Sí, fue, no, ya, ya la vuelta fue, como te digo, ella, fue, fue, fue bastante interesante también porque, este, nosotros estuvimos en Costa Rica, y en ese, en ese tiempo, este, estábamos tratando ya como, ya, bueno, estábamos, estando en Costa Rica, estábamos, ya como tratando de, 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 de ajustarnos más a la vida de casados, ya con, con, pues yo a buscar una casa ya a empezar y si estoy trabajando pues resulta que estoy trabajando y me llama mi esposa y me dice estoy embarazada, entonces ahí fue donde empezamos, ella ya me dice mira yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allá con mi familia todo esto entonces ahí fue cuando sí, tomamos la decisión de que yo tenía que que ya tenía que venirse cuando empezamos ya a ver los trámites y todo como me habían enviado de vuelta, a mí no me deportaron sino que fue ellos no fue deportado sino que a mí lo que me dijeron fue que me invariaron la entrada como que faltaban trámites o algo así sí, ellos lo que hacen es como que no me dejaron no me pusieron el pasaporte como un sello deportado porque deportado si me hubiera quedado más tiempo de lo como que me pusieron un tipo de prohibición de entrada, entonces ese trámite yo tenía que esperarme o sea Lesslie y mi esposa tenían que venirse para acá a hacer los trámites y yo tenía que esperarme en Costa Rica por tres meses tardamos ya cuando yo llegué a bueno llegué ya salieron todos los trámites ya cuando llegué yo acá a Escocia yo sinceramente iba muy a eso yo iba un poco apenado porque yo no conocía a la mamá de mi esposa detrás de eso pues se llegó llegó de Costa Rica con tres embarazadas entonces digo yo enamorada ¿quién es ese tico que conoció en Atenas? sí, sí, sí ¿qué está pasando? y fue cuando mira que cuando yo llego acá la familia sinceramente fue me abrieron los brazos de una vez entonces todos los tíos los hermanos bueno mi cuñado mi cuñado todos fue ya es donde uno entiende lo que es la gente acá realmente lo que es el escocés y como te digo yo te decía no me puedo quejar porque he topado personalmente con mucha suerte en ese sentido yo las personas que he tenido la oportunidad de conocer acá son generalmente muy muy amables muy amigables también muy simpáticos sí es una experiencia como te digo son 17 años y yo asilo con ellos siempre yo les digo bueno después de costarricense sería escocés sí, sí, sí claro perfecto bueno y en esos primeros días Tomás ¿cuáles los mayores desafíos? porque también es uno de los de lo que se conoce también de la escocés es el acento tan tan complicado que es de entenderles también sí ¿cómo hiciste con eso? ¿ya manejabas cierto nivel inglés? ¿o fue empezar como de cero ya? y todo eso con 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 el slang y con las palabras específicas de ellos los diminutivos y todo y que hablan muy rápido también sí, mira con eso yo yo llegué acá llegando acá yo decía Jessy y no eso era todo sí, sí lo que es el acento el acento acá es es muy muy particular por la forma en que se habla y me pasó una una historia bueno me han pasado un montón de historias acá pero me pasó una historia que la primera vez llegando a los dos días me montó un bus estábamos en eso yo vi en Edimburgo y tenía que 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 llegar a cogí el bus para irnos para Glasgow para irme para Glasgow porque iba yo solo y me dice mi esposa hay que coger el bus 10 y se baja en la segunda parada y yo como no sé me dormí no sé qué me pasó y la cosa fue que me bajé en una parada que no era y y recuerdo que que yo me bajé estando en Edimburgo y ahí uno yo me acuerdo uno en Costa Rica no sabe dónde está el alto el semáforo qué sé yo tal vez el Palemango aquí era completamente diferente y y me bajé yo del del bus digo yo dónde estoy yo Dios mío digo yo dónde estoy y a preguntarle a a una a una muchacha entonces yo yo le decía este Glasgow Glasgow porque yo tenía que irme para y por dicha la muchacha este me empezó a hablar en inglés y ella y yo no entendía lo que me estaba diciendo porque ella me decía bueno me estaba diciendo ahí ni me acuerdo pero al fin por dicha llegué y me decía ella usted qué habla usted cuál es y era una era una escocesa y le digo yo spanish spanish y por dicha ella podía hablar español la muchacha sí ella había ido en España y ella fue la que me dice no mira toma el bus acá este bus lo tomas acá en esta caseta y por dicha esas fueron pero ya luego eso fue los dos tres días de haber llegado acá y ya después cuando te empiezas ya a conocer a la gente ya es donde uno dice el inglés que nosotros nos acostumbraron en Costa Rica es un inglés pues estadounidense un inglés gringo y ya aquí la forma que se escribe también en inglés de acá es diferente al inglés estadounidense también o el inglés sí sí no eso fue 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 bastante bastante duro este un reto este y sí pero no no ya ahora la mitad pues lógico mi esposa es de acá ella ya uno que el oído se la va acostumbrando y yo actualmente yo no no me relaciono con ninguna persona o con los que hablo yo español es con la gente allá en Costa Rica tal vez en Whatsapp mis familiares mis hermanas y pero aparte de eso yo no no hablo español acá entonces ya uno por dicha sí ya ya como que me acostumbré a escuchar los acentos y de hecho el acento ahora escocés para mí es ya uno lo entiendo muchísimo mejor ya a veces inglés de Inglaterra por ejemplo depende del área así más bien me cuesta entender a veces pero sí no es el inglés de acá es es muy muy diferente el acento como hablan las expresiones todas Tomás y alguna expresión o alguna palabra que hayas adoptado que te haya gustado que te haya llamado la atención y ahora es parte de tu día a día nosotros de acá cuando con mis hijos siempre tenemos una broma el por decirlo así el no sé por decirlo así como es que el el pachuquillo el acento pachuquillo de acá es este muy particular ellos hablan como entonces nosotros siempre hablamos con mis hijos ellos siempre me dicen oray orayme eso es como decirle que mae pero ya como con acento acá sí es este este oay ay man ese tipo de son las el tipo de 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 estribillo que tal vez que utilizamos más como por el vacilón sin embargo sí yo no no podría sinceramente este un acento o imitar el acento que ellos realmente tienen pero sí sí es siempre con mis hijos sí sí es eso es orayme como eso es como como el de como el pachuquillo con el pachuquillo sí muy 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 vacilón está perfecto sí bonito más bueno como nos mencionaste estás desde el 2005 en en Escocia y estuviste un tiempito en Edimburgo pero después te pasas a Glasgow nos podrías contar has tenido el privilegio de ver una una ciudad transformarse en estos 17 años entonces contanos un poco que has que ha cambiado en el país que ha cambiado en Glasgow todo lo positivo y también los retos que ha pasado en estos en estos años y también el hecho de de pertenecer al Reino Unido ha tenido ciertos ciertos conflictos y ciertas situaciones que que se viven hasta el día de hoy entonces contanos un poco ahí te voy ahí vamos pasando tiempo por tiempo pero digamos ¿cómo te recibe Glasgow cuando vos llegas? ¿cómo es la ciudad? Glasgow cuando Glasgow actualmente es una ciudad muy bonita pero cuando yo nosotros nos vinimos para acá que nosotros bien bueno vivimos en Edimburgo en el era 2005 y por motivos de trabajo nos vinimos para Glasgow y yo me acuerdo que que estando en Edimburgo todo es muy bonito estás el lógicamente llegas a Edimburgo está el castillo las casitas todo es muy bonito cuando llegamos a Glasgow este esa vez no recuerdo por qué fue pero nos vinimos en el tomamos el bus y igual el bus de Edimburgo a Glasgow está muy bonito pero ya cuando toma los buses por ejemplo ya ya yo uno nota como que ya estaba así llegó uno al centro de Glasgow como te digo normal pero ya cuando tomaba los buses ya si ya se veía era como muy cuando yo llegué a Glasgow yo le dije a mi esposa le digo yo mira qué diferencia Glasgow con Edimburgo porque Edimburgo se veía muy abandonado muy muy sucio muy sí como abandonado más que todo un detalle importante para las personas que nos están escuchando Edimburgo es la capital de Escocia sí sí para que entiendan esa referencia sí y por eso era así por eso era la diferencia pero entonces eso fue en el sin embargo por motivos políticos o sea mucho mucho motivo político este por dicha digo yo te digo por dicha porque fue cuando este cambiaron de gobierno y este este partido político que hay actualmente que es el el S&P ellos ya empezaron como a que son los que les dice los nacionalistas ellos llegan ya al poder y ellos sí realmente llegaron a trabajar por por Escocia o por los escoceses por y no mira pues mira desde que ellos tomaron el poder ahora la la infraestructura de Glasgow cualquier persona que venga actualmente de Glasgow de Glasgow actualmente es una ciudad como qué sé yo como ir a Londres como una ciudad ya una ciudad de los edificios ya hay rascacielos es una inversión es una inversión sí y eso fue increíble este yo te mencionaba la vez pasada acá si nosotros con respecto a lo que es el resto del Reino Unido si si el tipo de impuesto que nosotros pagamos es un impuesto más alto eso lo rebajan automáticamente el salario sin embargo la obra se ve acá ahora mira las autopistas lo que cambió del como te puedo decir del 2007 inclusive cuando no sé si te acordás pero en el 2007 hubo una crisis económica acá también fue una crisis y sin embargo ellos siguieron ahí poco a poco poco a poco empezaron a invertir los museos todo mira ahora como te digo es otro es otro lugar que nosotros a veces vamos a yo he estado varias veces en Inglaterra y te digo así yo estoy en Inglaterra y mi esposo yo nos quedamos viendo es aquí la diferencia de lo como en Inglaterra como se ve en Escocia es muchísimo nosotros sentimos que como te digo tal vez que ve en Inglaterra te va a decir lo contrario pero como un pensamiento personal a lo que yo he vivido pues sí es tal vez un poquito más más bonito todo acá en Escocia actualmente ahora como te mencionaba igual hay ciertas cosillas ahí que ojalá que se puedan remediar con esto del Brexit y todas estas cosas que que vamos a ver si se pueden independizar bueno justamente como mencionabas es el partido digamos que se denomina nacionalista es el separatista que tiene la idea de independizarse del Reino Unido y que ya había habido una oportunidad un referéndum hace unos años que no se pudo ganar justamente por la idea de que iba a implicar irse de la Unión Europea y Escocia siempre ha sido pro Europa así que ahora con esta situación del Brexit como ha tomado Escocia justamente tal vez se ha impulsado mucho más la separación y la independencia y cómo se ha habido afectado también el país Sí mira el el cuando en el 2014 que hubo esa 2014 creo que fue sí 2014 cuando se hubo esta elección de que se le dio la oportunidad Escocia de elegir la hay que acordarnos de algo son políticos te van a mentir entonces una de las mayores de la que mucha gente se preguntaba era bueno qué pasa si nosotros estando acá somos en Escocia Escocia se sabe que tiene sillas en Bruselas en la Unión Europea entonces pues entonces los 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 que los conservadores en ese tiempo que eran David Cameron y toda esta gente decían bueno si ustedes escoceses se van ahora decían a los escoceses si ustedes se van de quiebra la Unión ustedes se quedan en el limbo no pueden usar la libra si exacto no pueden usar la moneda no pueden usar el euro qué moneda van a utilizar y era cierto o sea no había respuestas claras en ese sentido y lo que más lo que más pesó con que eso lo considero yo y cuando hablamos de eso fue el hecho de que prometieron los ingleses prometieron que quedarse en el Reino Unido iba a permitir seguir en la Unión Europea luego los conservadores no sé si sabes de la historia bueno pero los conservadores por presiones David Cameron tiene que pedirle a la Unión a Bruselas un referendo para salirse de la Unión Europea y fue que fue en el 2016 que mira cuando yo me levanté el otro día nosotros nos quedamos con la boca abierta porque pues no puede estar pasando esto no Escocia creo que en ese tiempo fue el acá nosotros votar se votó al 65% creo yo para permanecer en el Reino Unido creo que Irlanda el norte votó también para seguir perteneciendo a la Unión Europea perdón sí y lo mismo Irlanda del norte sin embargo lo que fue Gales e Inglaterra votaron para salirse entonces ahí es donde están las desigualdades que hay actualmente igual es un tema político pero entonces a raíz de que Inglaterra sigue irse de la Unión Europea se llevaron a Escocia también Escocia no quería entonces eso más bien ha hecho que pues que sí que que se llame otra vez otro referendo sin embargo Boris Johnson yo creo que es muy soltero tiene mucha suerte y lógicamente COVID impactó y ahora esta situación de Ucrania entonces referéndose y todo esto pues en un momento no es prioridad no entonces pero yo yo me imagino que en un futuro este cercano ojalá y sea pues se pueda se podamos se pueda ver un tipo independizarse como una luz verde de parte de la Unión Europea de un respaldo con Europa con Escocia o sea esa separación justamente me imagino que hay ciertos resentimientos con Inglaterra por haber decidido porque ellos saben que fue Inglaterra la que decidió delegarse y se llevó a todos los países que pertenecen al Reino Unido con ellos no mira eso para Europa fue una cachetada eso fue una cachetada fue una cachetada pero Europa fue una cachetada para nosotros acá bueno como te digo para los escoceses fue una cachetada también porque el Reino Unido siempre hago creo que te había comentado el Reino Unido gustó siempre de un privilegio de privilegios por ejemplo de que el Reino Unido tenía te decía mira yo este yo quiero el Reino Unido dijo yo quiero seguir utilizando la moneda que fue la abriera esterlina la utiliza no tiene que ponerse a la zona euro tenés que poner las visas la forma del sistema migratorio es diferente también todo lo que fue el Reino Unido tenía esos tipos de privilegios tenía más sillas en el parlamento en Bruselas también hubo también creo que tenían el presupuesto ellos tenían tienen más presupuesto con respecto a lo que era la Unión Europea el resto de países europeos y sin embargo así pues no quisieron no quisieron este no quisieron ser parte de esta unión y hasta a consecuencia de esto mira el año pasado el año pasado ahora que se salieron han habido problemas de abastecimiento de comida no este ahora acá bueno hice vacaciones para nosotros era nada más irnos de vacaciones y no te mientes ir a España a veces tal vez ibas con la licencia era nada más porque era como por decir así era como yo me monto en un avión y me bajo y estoy ya sin enseñar la licencia de los mismos ajá exacto ya ahora no ya ahora tengo entendido no sé si 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 van a empezar a cobrarnos como un tipo a cobrar un tipo de impuesto ya para 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 como un tipo de vida más bien sí 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 entonces y lo que más eso eso por ejemplo si lo ponemos si lo decimos en el sentido de que de de lo de lo que es de vacaciones ahora el impacto económico que también ha sufrido el país como tal es es increíble porque para darte una idea el 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 escocia es muy conocido por porque ok exportador de whisky que sí que se vende whisky muy bien pero también escocia también produce pero no se puede mantener un país a puro whisky ah no jamás no 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 y después pero mira escocia también ellos este por ejemplo en el norte se produce salmón se produce se produce también lo que son langostinos que son muy famosos también lo que son langostinos ese producto ese producto tiene que llegar a Europa por ejemplo por decirlo hacia Francia tiene que llegar el producto tiene que ir vivo más que todo el langostino los cangrejos todo esto porque la unión europea exige que este producto llegue vivo y lo que estuvo sucediendo era que como había que ser tanto tanto trámite tanto papel o tanta burocracia se les estaban muriendo llegaban los langostinos cuando llegaban los langostinos llegaban muertos entonces hubo hubo ha habido mucho mucho problema con eso si si el impacto ha sido a pesar de que los ingleses porque eran los ingleses decían ah no 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 esto eso no va somos autosuficientes no 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 más bien más bien no este fue y no tuvieron digamos la suerte con la pandemia que ya también llegó a acrecentar la crisis si mira con lo de la pandemia a pesar de que de que de que la pandemia fue fue o sea hubo mucha reflexión acá el alguna tal vez eso sí puede pudo haber beneficio mira te comento porque este acá no sé si te acordás bueno acá en el en el Reino Unido fue el primer país a nivel mundial en el que se pudo o que se aprobó el uso de la de la vacuna del COVID ves porque ellos en eso sí mira que eso sí se pusieron muy al ellos cuando empezaron la cuando esto del COVID empezó este ellos empezaron a la tecnología de la vacuna en sí ya estaba lista sino que era nada más aprender cómo cómo era que funcionaba el virus y a como conforme a como ellos la sí como ellos fue muy interesante como lo hicieron porque mi esposa yo sé esto lo sé porque mi esposa trabaja en biotecnología entonces ellos lo que empezaron fue que cogieron el virus empezaron a a trabajarlo a ver cómo qué tratamientos y entonces todo este tipo de reportes se los estuvieron mandando a las a la al comité científico de acá entonces ya cuando la vacuna estuvo hecha ya fue por eso fue que se aprobó tan rápido porque ya ellos ya todo eso lo tenían ya estaba todo preaprobado entonces ya cuando dijeron que tenemos una vacuna es 60 bueno la primera fue como 60% efectiva ya después dijeron bueno 80% ok bueno como decimos en Costa Rica él en Bimba eso empezamos a producir y empezamos a vacunar a todo el mundo y y Europa no pudo no 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 ellos no no tuvieron no fue tan rápido entonces este aquí en eso tal vez el Reino Unido pudo hacer pudo hacer esto tan rápido porque ellos tenían la legislación no se estaban no tenían la legislación europea por decirlo así para este y agilizar más el trámite en eso sí en eso sí 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 pueden decir que sí lo hicieron mejor verdad que el resto de Europa sí sí pero pero aparte de eso yo personalmente no he visto ningún tipo de de otro de otro beneficio sinceramente bueno acá tenemos unos comentarios vamos a invitamos a las personas que nos están viendo en el programa a dar un mensajito un saludo lo que quieras acá tenemos a Andrea Bolaños ese es mi super hermano y acá nos dice Tomás Bolaños Castillo yo creo que ese sería yo creo que es mi papá yo creo que está por ahí también perfecto Oscar Villalobos es a Tomás Bolaños saludos por ahí así es de heredia saludos saludos a Oscar Ale Cubero muy interesante reportaje genial como todos por cultura general excelente espacio como siempre muchas gracias Ale acá tenemos Heidi Delgado buenos días buenos días Heidi un gusto tenerte por acá bueno y ahora vamos a pasar unas fotos que Tomás nos compartió muy amablemente para hacer un recorrido por Escocia por algunos paisajes y algunas historias muy interesantes de algunos datos curiosos también que tenemos por ahí así que empezamos por acá empezamos por por toda la historia milenaria que tiene Escocia ese castillo que yo tengo la suerte de aunque no lo creas eso queda a 15 minutos de aquí en mi casa este es un castillo en Botwell se llama el castillo Botwell sí es un bastante bonito bastante bonito en una estaba muy 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 soledita muy calentita ese día lo más este tipo de castillos son abiertos al público algunos son pagos o cómo funciona ese tipo de lugares históricos hay unos estos la mayoría de los este tipo de castillo es de ay cómo se llama este este se llama Historic Scotland hay que pagar hay que pagar para entrar si estás afuera alrededor del jardín eso sí son es gratis pero si si quieres entrar ya a ver el como hacer un tour te hacen algún tour te dan cierta información bueno este es pequeño este 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 es relativamente pequeño entonces es no ese te dan un como un tipo de brochure y puedes entrar y verlo ver lo que es es muy interesante ese ese tipo de esos castillos bastante interesante acá pasamos un poquito de la naturaleza eso me parece que es como más de invierno también seguimos con el frío no eso fue eso aunque no lo creas eso es verano eso fue eso fue el verano eso es un lago se llama Loquetrin es un lago muy bonito entonces sí eso creo que fue como en la como en la primavera entonces era un día que estuvo sí más 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 calientito por decirlo así y cuando es verano Tomás entonces las temperaturas más o menos llegan a temperaturas muy altas o no se mantiene un sí bastante digamos templada no mira que el verano acá es muy vacilón el verano acá en eso pasa en Europa es el calor el calor para decirlo así en Costa Rica el calor es húmedo hay un calor estamos a 30 grados y sientes ese calor es humedad acá es un calor que es como seco es una es seco es como y las temperaturas a veces son sí dependiendo si es un buen día estamos hablando de 30 31 grados es interesante porque en el verano acá el a veces el sol sale a eso de las 4 y media de la mañana y se oculta hasta las un cuarto para las 11 de la noche entonces es todo el día el sol es bien bonito perfecto que se acostume en verano por ejemplo las personas que es lo que hacen les gusta ir a lagos o sí lagos viajar unas parrilladitas ahí tomarse unas milores también un whisky uno de tus hijos si este es el mayor mío no este es el del medio esto es un otro lago también este es un lago este es este aunque no lo creas es el lago más grande uno de los más grandes de acá se llama lo cloment es un lago bastante bastante grande muy muy bonito la topografía también es se ve muy 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 bonito los pesajes perfecto y este tipo de lugares digamos también se puede llegar con con trenes o cosas así o solamente con carro no todo es el transporte público todo se maneja llega a todas partes de Escocia sí sí generalmente a este a este lago como te digo puedes manejar ahí puedes llegar en tren también sí hay hay mucha en bus el sistema el sistema de transporte público es bastante bastante bueno sinceramente es muy muy bueno acá seguimos rodeado de agua sí sí hay mucha agua acá esto era esto es un creo que esto es en larks esto es un pueblo bueno es un tipo de sí como un pueblo al eso queda como al lado de la costa eso era un sí eso también fue eso sí como en el sí en el verano en el verano también larks pero todo eso sí eso es un creo que ahí lo que ves es el río y parte del río este río parece sí ajá es el pueblito de larks sí esos son a nosotros nos gusta mucho como esto de las de hacer caminar caminando caminar y hacer caminatas de ahí entonces tratamos de de hecho mañana vamos para hacer una también ah bueno perfecto pero vamos a hacer el domingo domingo vamos a hacer una caminalla perfecto perfecto y todos esos tipos de estar lleno como de senderos o sea como que incentivan mucho a las personas que hagan deporte que salgan a caminar que recorran el país así sí sí es bastante hay mucho sí mucho lugar para caminar estos son parques nacionales es completamente gratis pasas por propiedades privadas sin embargo hay una ley las leyes acá te permiten pasar por propiedades privadas siempre y cuando lógicamente pues uno respete y si hay portones hay que cerrarlos pero pero sí es de hecho hay una organización acá que se llama Outdoor Scotland que es es una ley entonces sí ellos promueven este sí salud mental y todo eso sí claro sí sí y después de de dos años encerrados hace mucho hace bien están en contra de la naturaleza y cambiar definitivamente definitivamente eso acá tenemos otro paisaje eso sí eso fue eso es aquí igual por mi casa en uno de los senderos que hay por por mi casa eso es un eso es una pista es una pista de ciclismo de montaña sí eso es es un circuito de ciclismo de montaña y sí estoy igual estoy acá por mi casa igual hay que sacar a los chiquillos a que lloreen como decían allá los de perfecto bueno el ciclismo de montaña no no han intentado no sí a mí me encanta a mí yo a mí me encanta el ciclo de montaña yo yo lo practico de hecho ahí es donde yo voy siempre y a los chiquillos al mayor si les gusta pero a los demás si les da miedo sí pero a mí a mí sí a mí personalmente sí me gusta muchísimo muy aventurero ya me gusta todo esto andar ahí en el aire libre acá tenemos otro ajá esto es otro esto se llama esto es donde esto es el mismo lago este es el pueblito donde un es el el mismo lago este loco se extiende por como es tan grande se extiende por eso fue ahora eso es muy interesante mira porque acá en Escocia lo que son las tierras altas también hay un tipo de aquí no es zancudos aquí no es zancudos pero lo que hay en el verano hay un tipo de insecto que se llama los midges dicen midges eso es un tipo de como te explico es lo más es como un tipo de zancudos pero como lo que nosotros decimos no es zancudos el mosquito es un tipo de mosquito pero pequeñito puede ser como puede ser como lo que decimos es una purruja verdad pero esos son son hay millones y no te miento son millones de millones y ese mismo ese en particular no sé por qué hay tantísimas purrujas y mira maripas estos insectos es imposible es imposible estar ahí eso se te mete por no importa qué equipo qué ropa de uno nada es se le meten a usted por donde en cualquier parte y te pican y te pican y te pican y se adaptan ya eso me aprueba todo y yo no te miento yo estaba tomando la foto y empezaron a me empezaron a picar y yo le decía números para tirarme al agua porque yo aquí ya no no informa si no 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 hubiera que si esa foto muy bonito ese laje pero ahí era muy común te costó la vida casi sí sí supuestamente íbamos a hacer ahí una fogata y no no qué va eso no va a pasar y son peligrosos transmiten enfermedades no 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 pero lo que pasa no transmiten ningún tiempo enfermedad pero molestan nada más eso es increíble eso sí ok ok perfecto acá seguimos con la herencia esto es la esto aquí aquí atrás al lado del patio eso es en mira eso es en la isla de Sky eso es un eso fue un sí eso es en la isla de Sky eso es un al norte increíble ese lugar si algún día vienes acá este ir a Sky es es yo creo que esa esa manejada esa pasada irse por ahí es increíble los lugares que se ven y si eso fue un un tipo de tipo de castillo de hecho ese castillo estuvo habitado sí sí lo remodelaron no es aunque no no es tan viejo o sea no es tan viejo en el sentido de que hay castillos que uno es tienen tal vez 300 años de estar ahí este tenía o este tal vez tenía como 1800 tal vez 1700 sí este lo han remodelado muy interesante la historia de este esto lo remodelaron y creo que este hubo un incendio y después de eso lógicamente ya no como que la familia no no pudo este ya no pudieron mantenerlo entonces lo se lo pasaron a a esta a este es como un como un tipo de sociedad que se encarga de cuidarlo entonces pero sí es bastante bastante interesante ese entonces este tipo de lugares no necesariamente el estado es el que los mantiene también puede ser la parte privada no eso generalmente el estado no los son son como te digo como decir asociaciones asociaciones es una asociación entonces acá hay una asociación que es está la asociación esta Historic Scotland que ellos se encargan de lo que son los castillos Edimburgo este este castillo es privado pero está lo que es el castillo Edimburgo los castillos así como los más famosos si este Botwell Castle también les pertenece a no les si eso les pertenece a ellos entonces ellos se encargan de mantenerlos de mantenerlos este es privado y después hay otra sociedad otra asociación que se encarga de lo que son los parques nacionales también que hay como bosques si si entonces el gobierno no tiene no ellos no no tienen no no y cuando hablas de que cobran una entrada el precio es igual para todos es accesible o digamos también hace diferencia como acá digamos de extranjero o nacional no es lo mismo eso es es el mismo precio para cualquier persona de hecho si los que son los niños o los adultos mayores ellos si tienen un descuento y también lo que son los niños también hay descuento pero no no esos adultos y no son tan caros el castillo el castillo no no los castillos no 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 eso tal vez te cuesta 8 libras tal vez entrar a a ver un castillo generalmente es el precio 8 o 6 libras tal vez perfecto vamos a seguir por acá si esa es parte de los jardines de este mismo de este mismo así es una muy muy bonito esos jardines a mi me gustó mucho no sé por qué me gustó tanto ese lugar como ver tanto y digamos desde tu casa porque viste que están dentro de una isla eso es una de mi casa a este de aquí son 5 horas manejando sí sí eso son 5 horas de la isla de Skaya a mi casa sí son 5 horas es una sí sí bastante un viajecito un viajecito sí y me toca más la manejada a mí me tocó todo porque la señora no no ayuda digo no yo no 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 usted maneja y se duerme yo la acompaño y uno va manejando y cuando la vea una copilota sí bueno sí acá tenemos a la famosa a la que a la escocesa que lo enamoró y lo sacó de Atenas sí sí eso sí esa fue esa fue la que esto ahí esto es igual en Sky estas son eso fue sí eso es como un había un rito ahí y al yo paré el motivo por el que yo paré es que porque ahí me olía muy olía como a cuando están haciendo cervecita entonces pasamos ahí a comprarnos una hay una una mini una mini estilería ahí de cervecita muy muy buena por cierto y usted acá mi lugar yo creo que sí sí yo uno como que lo llamó el olor sí sí yo vamos a ver ahí se hay imperiales yo llegué a pie de imperiales me dieron que no no había grosería perfecto perfecto muy lindo muy lindo este recorrido gracias por las fotos acá también a ver ya esto sí son esto ya es lo que se llama eso es yendo a las tierras altas eso es parte de lo que es el Glencoe que es uno de los sí esa manejada la que te decía eso es lo que caracteriza mucho a Escocia cuando es a veces en postales o fotos así muy emblemáticas es es en este es en este lugar es es increíble es increíble mira yo no yo 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 escribo esa esa pasa de de Glencoe como no sé si yo no soy como no sé como decírtelo como que es impacta me impacta muchísimo porque no sé es como espiritual sí como espiritual como como que te da ese sentido de de como que de de vida no sé no sé cómo explicarlo es como pero es increíble es como que y y cada persona que yo es costarricenses que he estado y hablamos de este lugar es algo es como no sé como energético sí es 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 que es como es impresionante es que cuando ves esto mira maripas es como estás en esas montañas que son pero montañas es un valle precioso de las montañas es cualquier persona que haya pasado por o huido a estos lugares te va a decir lo mismo es increíble el lugar es es sí te quita el aliento sí bueno y y para llegar a este tipo de lugares de tierras altas ¿cuánto queda de tu casa de Glasgow o de Edimburgo? sí bueno si estás en Edimburgo tal vez Glasgow son cuatro horas en Edimburgo tal vez unas cinco horas tal vez es una hora más Glasgow de Edimburgo es una poner una hora más tal vez y digamos tenés que dejar un carro en cierto lugar y de ahí caminas para llegar todo esto o cómo funciona no esto es todo esto fue no puedes manejar puedes manejar o puedes tomar un tren que este es el ese es el tren de se me olvidó el nombre de Harry Potter el famosísimo tren este este ahí pues también es como viendo ese mismo esas vistas que vimos en todas las películas las grabaron en Escocia Escocia sí todo eso es un famosísimo son creo que ese ray son 84 millas algo así son es bastante sí 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 el tren es muy bonito yo no me he montado en ese tren ese tren particular no pero si estaba en un tren y si he ido haciendo ese recorrido es precioso para la próxima entrevista las fotos de ese vas a tener que ir no no sabes que sí ese ese viaje el tren si vas al tren de Harry Potter yo creo mira yo no no he preguntado porque no pero yo vi el precio por cierto porque una amiga Ibania me preguntó por eso creo que eran como 80 libras 85 libras por persona por ese pero este es caro pero si pero el tren pero ahí lo que digamos el tren son el tren es un tren de vapor es el mismo tren que se utilizó y los pero si vas como es como toda primera clase ves como es si es bastante caro pero si este si es como los vagones son lógicamente sumamente cómodos ahí yo creo que te dan te incluye una comida también te dan porque estamos hablando de que ese ese viajesito son 6 horas creo yo 6 horas algo así es un o 4 horas no me acuerdo bien pero si es como pero si te dan comidita y si quieres tomar ahí pues te dan puedes tomarte algo también si si es pero pero recomendado también vale la pena como ya saben a todos los que están viendo el programa para que lo anoten si exacto y acá tenemos esta foto que era muy importante para Tomás también contar un poco de la parte del fútbol que es 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 que tiene una historia también relacionada con la política y todo y que lo viven intensamente los escoceros así que contanos un poco para para entenderlo eso fue en el ese fue un partido de Celtic ese es mi sobrino y ese es mi suegro y lógicamente eso y yo eso fue en el Celtic Park que acá eso fue un si acá como te había mencionado la vez pasada el fútbol acá es como se vive muy apasionado hay dos equipos que son los principales que es el Celtic que es el que nosotros y está el el Rangers Celtic es como el tipo es el equipo de los católicos por decirlo así y el Rangers es de de los que son los protestantes o los que son o los que son leales a la reina entonces este han tradicionalmente son son rivales es como decir la liga es a prisa ya pero lo que pasa es que tienen connotaciones un poquito más más por decirlo así más violentas o la historia tal vez entre estos es como más hay que tener mucho cuidado cuando sale el fútbol acá yo te mencionaba la vez pasada yo igual acá yo 17 años casi 17 años de vivir acá y hay que tener muchísimo cuidado con con quien habla de fútbol porque se pueden se pueden ofender si como te digo el Celtic por ejemplo está estuvo relacionado con con este grupo terrorista también el de de Irlanda del Norte entonces si han habido como no no el Celtic como equipo no el Celtic el Celtic nunca tuvo ningún tipo de relación no fue el es el tipo de como el IRA o el IRA como se le dice ellos ellos eran los católicos que estaban peleando contra los los leales a la reina o la corona británica entonces a raíz de eso como te digo sean se se de un deporte como tan lindo como es el fútbol lamentablemente pues decidieron tomar algo tan lindo como el fútbol y todo esto para para connotaciones políticas sin embargo es de 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 estamos hablando así ya ya de violencia violencia extrema pero si actualmente como te mencionaba actualmente este no es no hay ningún problema o sea en el sentido de que puede ser un clásico o puede ser tal vez ahí hagan unos amagues ahí unos como decíamos decía algunos se encuentran en la salida y se hacen ahí seguro se hacen feo pero pero no no es eso el Celtic Rangers entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de eso un aprendizaje que me contaste en la reunión previa que pudimos fue mejor no hablar con los taxistas no 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 eso es lo que te contaba esa vez ahora cuando fue como en octubre que cogimos íbamos a íbamos a ir a comer y estábamos hablando de esto de los QR del código este el QR entonces ya habló yo el taxista y el taxista me van a decir que tengo que pedir este código yo no sé qué entonces en ese le digo yo al taxista sí sí pero yo creo que ahora creo que fue el Ranger no me acuerdo creo que fue el Ranger o Celtic sí es que Celtic o el Rangers van a están pidiendo el QR ahora para entrar a los estadios y fue cuando yo iba con mi esposa y me agarró y fue cuando me agarró me tripo a la pierna y me decía ya como que ya ya uno sabe cuando le hacen los ojos así es que se calle este entonces ya yo como que sí me cayó el 5 como decían los otros y ya y yo me quedo así por dicha él este reaccionó bien sí 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 pero hay gente que sí se pueden se pueden ofender digamos algo el Celtic ahora el aquí en esta en esta calle donde vivo yo hay tres bueno aquí hay uno que es del Celtic pero es fanático y el año pasado el Rangers ganó el campeonato y el otro vecino es del del Rangers y se le hicieron un juego pólvora y todo eso pero ya como para sí 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 pero yo creo que yo creo que estos son amigos no sé esperemos que ya no pasó nada pero bueno para ir terminando acá tenemos más comentarios Diego dice saludos Tomás de Diego Quincho ah sí saludos Diego gracias por conectarte Ingrid Sandoval bendiciones Tomás buena vida buena vida Carmen Bolaño Chávez un fuerte abrazo ah gracias Heidi Delgado dice qué dichoso qué montón de lugares bellos cerca de tu casa gracias Olga Villalobos linda historia de vida hermoso lugar saludos bueno y para terminar yo quería que Tomás nos contara un poco de los quilts de los que vemos en las películas y en las series y en la historia de los escoceses de estas enaguas que usan generalmente los hombres y que nos contara un poco cuál es digamos la raíz de todo esto y en qué circunstancias se usan y un poco cómo se utilizan porque tiene un dato curioso que nunca vamos a verlos de la misma manera el famoso el famoso bueno eso eso lo usaban los Highlanders esto era lo que usaban ellos como como ropa luego se fue como 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 haciéndose algo más como más de más escocés más de Escocia más como de la realeza ya se fueron actualmente y eso algo que yo te mencionaba mucha gente en Costa Rica me dice que entonces que los más allá andan en aguas todo el tiempo es decir no no si 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 los vas a ver como te digo si juega Escocia si vas a ver un montón de gente el que generalmente lo que se usa es para eventos especiales por ejemplo bodas este más que todo es como para bodas es bastante es es grueso es como es como una enagua es como un tipo de enagua si no se va a mentir es una enagua es pero es como en elana es muy muy gruesa es pesada y eso se es bueno va como con un tipo de traje entero y como no traje entero es un traje entero es como un tipo de saco y una camisa es un conjunto si es común como si pero es muy muy si te mencionaba era muy elegante eso va con zapatos especiales y y lo lo con esto lo único es que si cuando uno se lo pone ya es como un otro bike es algo extra no se puede utilizar no se puede utilizar ningún tipo de ropa interior si no se puede entonces este y si ya si uno se lo se lo pone la primera pregunta que te hacen es anda aquí le dicen anda comando le dicen es comando entonces este hay si hay que decir hay sin pena y de hecho nosotros es parte de la experiencia si si es parte de la experiencia entonces de hecho nosotros cuando mi cuando mi cuñado se casó él este yo de hecho no puede no puede encontrar las fotos pero cuando mi cuñado se casó nosotros yo andaba uno y las tías de mi esposa son señoras mi suegra mi suegra llega y me dice si llegó a callar y me dice comando porque vea que entonces si si entonces no vamos a ver el pico como le va como le va con esto ya haces cosas prácticamente no no y es vacilón porque llegan y no y la pregunta es ella llegó así de callado y fue vacilón y me dice comando como diciéndome anda con las aquí usted tiene que cumplir con los protocolos verdad si no ya sabe si exacto y después ya las tías también de mi esposa vacilando entonces ya anda en comando y todo el mundo era sí pero sí ese es algo muy sí entonces esa historia de que los hombres no usan este ropa interior cuando se usa eso sí es cierto sí es cierto no no se usa ropa interior digamos por ejemplo una boda entonces el esposo usa uno diferente digamos que los acompañantes que ustedes sí diferencian algunas cosas el traje sí los kills tienen tienen un significado esto es de el kill viene de lo que son los clanes los clanes eran como por decir las familias entonces cada familia por ejemplo qué sé yo que te digan el el macri que es un apellido tienen un un clan entonces el que viene los colores tienen como no son colores sino que es el tipo de sí el tipo de tejido que se utiliza y los colores también la combinación exacto ahí tienes por ejemplo entonces cada clan cada familia tiene ya de como esto viene de los highlanders como ya ellos tienen un tienen los colores entonces si por ejemplo hace cuando fuimos el año pasado a una boda este era él era como es que este era era McLaren algo así era este este chavalín y él tenía ya diferente el el kill era diferente y los lo único que o sea los novios el novio va con con el con el el kill que le corresponde al clan y los acompañantes llevan el mismo tipo de kill de los mismos colores pero lo que varía es el el saco que se pone uno es como más es diferente sí los acompañantes representan digamos al mismo clan sí deberían ser del mismo clan entonces es cada como te digo es cada familia yo no sé hay un montón de apellidos no sé cómo es que hicieron ahí pero sí eso es el igual a veces puedes escoger como te digo si es escocese el escocese escocese siempre se va a casar con la novia a veces también escoge llevar colores también del clan también muy bonito es como muy sí 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 es pero sí es parte de la familia perfecto bueno Tomás muchísimas gracias por compartirnos tu historia y algunas de tus vivencias en Escocia un privilegio la verdad todo lo que lo que has pasado en estos 17 años muchas gracias por aceptar esta invitación y por transportarnos un poquito a las tierras altas de Escocia y a ese gran país así que te deseo lo mejor a esa gran familia también que formaste y bueno gracias a todas las personas también que se conectaron y que aprendieron un poquito más de Escocia y de Glasgow junto a Tomás bueno muchísimas gracias no muchísimas gracias por haber invitado no no muchísimas gracias saludos perfecto y que pasen un lindo paseo mañana domingo sí, sí, sí no, yo creo que solo vamos los dos porque estos adolescentes no se levantan de en plan está bien un abrazo lindo fin de semana para todos bueno, hasta luego hasta luego que te haya muy bien muchísimas gracias un abrazo lindo un abrazo lindo un abrazo lindo Gracias por ver el video.